Bien, queridos hermanos, tomando un minuto de tiempo, un poco de espacio de tiempo para poder hablar de un tema tremendo, la guerra en Israel y el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué tienen que ver en este momento? Todo, absolutamente todo, porque detrás de este escenario hay un plan malévolo, satánico, para detener la evangelización mundial. Póngame atención. En primer lugar, vemos que todo el mundo, cristianos, vivan o no en Israel, están volcados a la información sobre la guerra. Ahora, el tema es el Íbano. El profeta Isaías dice con absoluta claridad que el Íbano será marchitado y cortado. Ya está. Sin embargo, estamos viendo a tanta gente, youtuberos como se llaman, que están metiéndole temor y pánico a los cristianos, sobre todo, y están ahí alimentando el morbo en lugar de alimentar por la palabra la edificación en sus vidas y en lugar de utilizar el Evangelio para edificar y salvar las almas. Eso es lo que estamos viviendo. Si ya sabemos lo que le va a pasar al Íbano, si ya conocemos las profecías, ¿por qué insistir, repito, en alimentar el morbo de la gente? ¿Será que es rentable la guerra? Permítame decirle que pueda ser que sea rentable para estos youtuberos la guerra, con la monetización y todo lo demás, y con los suscriptores. Pero no es rentable esto para Dios, porque Dios no anda buscando monetización ni enriquecimiento de esta naturaleza a costa de vidas inocentes. Dios está buscando almas a los pies de Cristo. Y escúcheme lo más importante, ¿por qué no se dedican estos youtuberos informativos de las guerras a consolar por medio del Evangelio, a través de las mismas redes, a las familias que han perdido a sus hijos e hijas en la guerra? La Biblia dice, y enviaré otro consolador, dijo Jesucristo en Juan 14. ¿Por qué no hacen uso del Espíritu Santo, que es el otro consolador, para dar una palabra de consuelo, y aprovechar el momento de consuelo para presentar a Yeshua, a Jesús, como el único Mesías y Salvador y Consolador por su Santo Espíritu de Israel y de todo aquel que en Él crea? Este es el mensaje que les dejo hoy. Detrás hay un plan satánico terrible, todo el mundo preocupado, oh, preocupado, oh, y desconociendo las profecías. Y mientras todo el cristianismo se preocupa por la guerra, Satanás está ganando la guerra, impidiendo que se evangelice y se lleven las almas a los pies de Cristo. Ya le acabo de alertar, mis alertas son efectivas, no es que alerta, 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 no, no, yo cuando he abierto algo lo digo con claridad y con sustento bíblico. Jesucristo dijo en Mateo 24, mira que nadie os engaña e inmediatamente dijo que vendrían falsos profetas, falsos cristos, pero escuche. Dijo también algo importante. Y vendrán guerras y rumores de guerra, hablará la gente sobre guerras y rumores de guerra. Léalo con claridad desde el verso 4. Pero no os turbéis, dijo el Señor. Y todo el mundo está turbado. Todo hay que la guerra que hoy día, que el misil que atacaron, que dispararon. Amigo mío, concéntrese en orar. Que Dios otorgue consuelo a las personas que pierden por la desgracia de la guerra a sus seres amados. Concéntrese en presentar el evangelio verdadero. Eso es para lo cual Dios nos ha puesto en el lugar donde estamos. Y si estamos en las redes, es para tomar almas para nuestro Señor Jesucristo. Así que hasta aquí me despido recordándoles ese Mateo 24, 4, 5. No os turbéis. Y Juan 14, 1. Ustedes creen en Dios. Crean también en mí. Que no se turbe vuestro corazón. Que tengamos paz. Es lo que Yeshua quería y quiere. Y hoy por su santo espíritu con mayor ganas todavía. Que Dios me los bendiga. Rica y abundantemente. Y a mis amigos youtuberos cristianos. Presenten al Consolador, al Espíritu Santo. Presenten a Jesucristo. Oren por esa familia. Ya dejen de estar alimentando el morbo. Y recuerden. Que el ser humano necesita sobre todo para su vida espiritual. La palabra de Dios y no el pánico de la guerra. Profecías se cumplirán. Todo pasará. Recuerden 1 Corintios 13 que las profecías terminarán. Porque terminarán cumpliendo si ya no habrá más. Pero el amor nunca. Nunca deja de ser. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Y el mayor de ellos. El amor. Así que youtuberos cristianos. A predicar. A hablar del amor de Cristo. Dejen de alimentar el morbo y empiecen a alimentar las almas con la bendita palabra de Dios. Presentando a Yeshua como el único salvador y Mesías de Israel y del mundo. Bendiciones. Hasta pronto amigos queridos. Bendiciones. 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 Gracias.